Esta semana en CD-RAS asistimos a la puesta de largo del nuevo Fiat 500 y os contamos además todas las novedades de las nuevas generaciones del Opel Crossland 2021 y del radical Hyundai i20n. Precisamente la firma surcoreana se lleva parte del protagonismo en nuestra pista de pruebas gracias a la versión 100% eléctrica del Kona. El Volkswagen Polo 2020 es la otra estrella que no duda en someterse a las exigentes pruebas de nuestros expertos. Y en competición Rubén Fernández nos cuenta todos los secretos de su fichaje por Honda 114 Motorsports. El piloto vigués afronta muy motivado la temporada 2021 en la que no descarta subirse ya a la 450. ¡Arrancamos!